hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal de youtube hoy les traigo un video especial que es con mi mamá Lina y ella me va a hacer el maquillaje hoy vamos a ver qué es lo que me va a hacer porque yo creo que ella empezó a hacerse más el maquillaje cuando vio que yo estaba como más en el maquillaje y le empezó como a gustar mucho más ella si se maquillaba un poquito pero no mucho así que vamos a ver qué es lo que hace cuál es la inspiración de hoy bueno a mí me gustan los maquillajes muy suaves no me gustan las cosas extravagantes que se vean así con pestañas inmensas y colores muy fuertes a mí todos me gustan colores muy suavecitos muy naturales me gusta que la persona se vea muy natural por eso yo casi no me maquillo porque a mí me gusta mucho todo natural ok entonces vamos a ver qué va a resultar de este experimento bueno entonces sin darle más largos a este vídeo vamos a comenzar no se les olvide suscribirse si eres nuevo a mi canal bienvenido no se olvide ver mis otros vídeos y ojalá les guste bienvenidos bienvenidos y bueno comencemos para la base voy a utilizar es malta es más fácil es más más fácil es más fácil eso como se aplica y yo es que iba a entrenar, voy a entrenar, que no va a ser muy mal, vamos a ver si le va como Isabel, mi mamá utiliza el airbrush ella misma, ella se acostumbró a hacerse el airbrush en vez de base, si me gusta más porque me maquillo más rápido y me parece que queda más suave, le tomo mucho aprender, no es fácil, es una maquinita pequeña y uno haga de cuenta que está pintando un cuadrito o alguna cosa, me la aplico así y ya, y se ve muy natural, no me gusta que se me vean las líneas o que se vea que tengo base, que yo veo que ya está toda vez en la espuma, no así, es que vea así, a mi me gusta más así natural, no me gusta mucho que se note, así poquito, vamos a hacer las cejas, estos son mis productos favoritos, Benefit, a mi me encanta, cuando vengo donde Camila siempre le estoy expulcando la vez que tiene, me encantan mucho estos productos, aparte que no sé, me llama mucho la atención la presentación, son fáciles de usar, no dejan por ejemplo las cejas, fake, y la pestañina es la mejor, como que mejor de hecho, no tengo para ver este, me encanta porque con este puedo pintar los pelitos, entonces es mucho mejor, aunque yo para las cejas más que más bien, me encanta, que se vea, que mirá una ceja, y se vea la cara, y si es mi problema, yo tengo la ceja rosa y la otra cuadrada, pero que me gustó más de esto, por ejemplo la ceja que más me encanta es la de mi lado, mi lado, mi lado, mi lado, si, la derecho y con la de la izquierda nunca podía ir y usted se hace wax o no? no, a mí me gusta el wax pero o sea entonces se hacía o no? si pero no me gusta porque me hizo caer mucho el párpado entonces lo que hago es usar la cuchillita oh si, ni siquiera se hace con los tweezers no, yo utilizo la cuchilla si me tengo que hacer mi diario pero cuchillo y que la cuchilla corta y no te esta jalando el párpado y esta es una parte muy delicada entonces no quiero que se me cuelgue el párpado otra vez es fácil maquillar o no mamá ahorita que estas maquillando? que? que si lo sientes fácil maquillar es complicado no se, como no? estas dejas de que robarla ya es cierto? si ahora voy a utilizar para los ojos Tarte que es otro de mis productos favoritos porque me encantan los colores que manejan en ojos, tienen unos productos buenisimos yo utilizo diario Sunblock todos los días lo utilizo, luego me pongo la humectante y luego la crema para los ojos y ese es el mecanismo de todos los días y me parece muy importante el bloqueador solar y el de Tarte es buenisimo porque no es, no deja la cara grasosa, es suavecita y se mezcla muy bien con la humectante esta es mi favorita de pruebas de los ojos, la Smashbox me gusta mucho porque deja las sombras como muy vibrantes durante todo el día, no se te agrietan de esta nueva paleta de Tarte, de esta, vamos a utilizar este color que se llama Wonder este 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 es con eso usted como el mante de ella así? así con el pincelito? yo si No, yo utilizo más de las sombras que se van a ensuciar. ¿Cada cuánto laves sus brochas? Cada dos o tres pintazos. Ay, Dios mío. Sí, porque la última vez yo le lavé las brochas, Dios mío, necesitaban ayuda. Ah, pero él nunca la vi en la mano. ¿Qué tipo de sombras le gusta utilizar? ¿Con brillo o sin brillo? No, sin brillo, me gustan las mate. ¿Las mate? Sí. ¿No se pone ni un brillito como... Solo mate. Y a dos, que es esta. Ella tiene una trampilla aquí. Ella es muy preparada. Vamos a... Vamos a utilizar. Esta de acá se llama Palacha. ¿Se llama Palacha? Es que Palacha. Oh, Palacha. Palacha. Está aquí. La vamos a aplicar. O sea, que tiene que no maquillar. Ahorita que está maquillando, ¿ustedes tiene que es fácil o no es fácil? No, no sé. Tengo que mirar a ver. ¿Cómo a ver cuando llegue la línea? Esto no es como coser vestido. Isabel le hizo una línea, así que más le vale que la doy. Brian pasó la prueba. ¿Sí? ¿También? Yo creo que él hizo un trabajo. Pues para ser hombre, sí. Pero es que Brian está con usted todos los días y él ve como se hace usted las cosas. Pero de todas maneras, él es hombre nunca se maquilla. Tres. Entonces, es complicado. Este que se llama Bagel. Este. ¿Qué? Miren. Pero es que miren, pues la foto que yo estoy viendo ahí, eso es un tremendo smokey. Yo no sé cómo está. Me estoy guiando por los tonos de los colores. Ah, ok. Pero no quiere decir que ese sea el té. Es que lo voy a hacer. Este está bonito. Ahorita se los muestro porque vengo a ver. Y acá le voy a aplicar este que se llama Dessert. ¿Qué productos usted utilizaba antes? Pues, que yo me acuerdo, me acuerdo que utilizaba el Too Much de L'Oreal. No me acuerdo qué mascara, qué mascara utilizaba. De Maybelline. Oh, sí. Sí. Ah, sí, se utilizaba una de... Alaranjada. No, pero también uno como volumen así. Pero había otra que era rosada con, rosadita como como... Con tapa verde. No. Esa es de Maybelline, sí. No, sí, pero había otra que era azulita con grafiti como rosado. No recuerdo. ¿Y qué me lo ha utilizado usted? No. No. Había una... Un mousse de Maybelline también. Pero, pero no me gustaba, casi. Lo empecé a usar, pero ya después eso... Le deja uno la cara como así como digo yo, que le deja un... Pachaste. Sí, entonces no me gusta. Oiga, mejor maquillaje no me voy a inventar yo. Sí. Me guste. Y yo quedo así. Sí. Sí, el mejor viene hasta ahora. Sí, el mejor viene hasta ahora. Sí, el mejor viene hasta ahora. Sí. Sí. No sé, la conozco. Todavía falta que me ponga el concibe. ¿Cuál concibe? ¿De qué estamos hablando? ¿De aquí? Del corrector, ¿no? Yo no sé qué es ese. Sí, ese es el lo pone y veces también, ¿no? Anualmente. No, pues siempre se pone concibe aquí. Y luego se pone bronce. Bueno, espero. Parece como... Sí, prueba de juego. Un meteorito que está cachito. No, pero ¿sabes por qué? Porque corrigiéndosela aquí, le borré un poquito. Silencio total. No quedó mal. Lo único que hablé en Max. ¿No quedó mal? No. No, pero es que no lo puedo ver bien porque no sé. Sí. O sea, es que usted tiene algo más torcido que el otro. O sea, le va a meter la culpa en los ojos ya. Esa quedó mejor que esta, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Pues sí, pero esta no terminaba así. No, es que lo voy a hacer una. No, es que lo voy a hacer una. No, es que lo voy a hacer una. Alá. Va, a ver. A ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí, me acabo de abajo. Sí. Vamos. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... A utilizar... Vega Snake. Classic charm. Classic charm. Bien naturalitas, ¿no? Bien naturalitas. Bien naturalitas. Dios mío. Estos sí deben ser fáciles, ¿no? No sé qué escalar. Esas que... Cuando tú sacas, se quedan adentro. Jajajaja. ¿Claro? Sí. Ay, como se ve linda. Ahora tenés la misma noquilla de acá en las pestañas. Como cambia bastante los ojos, ¿cierto? Claro, hace mucho la diferencia. Claro, lo lindo es que se ve natural. ¿Está quedando lleno? No, claro. ¿Nunca la habías visto tan natural? No. Confieso que yo no sé pegar las pestañas. A veces intento tanto pegarme las mías que me da ravi y ya no las pego. De hecho casi no uso, yo uso para eventos muy especiales, pero... ¿Claro linda? Ajá. Dime ahí. Y... Javi está linda. Bueno, ¿cierto? Y ahora... ¡Pocamontas! La montas El concealer es para qué? Para ir a mirar de abajo, pero también para como corregir las ovejas y marcar las ojo Para ir a mirar de abajo, para ir a mirar de abajo, para ir a mirar de abajo, para ir a mirar de abajo Eso es como bien, eso Es muy malo Es como un mapa No, no, no ¿No será que ese concealer está muy blanco? ¿Qué tal pues? Pero es el artista, mamá, yo lo sé No, yo lo sé Ahora pues como que se dejó el cerro Oye, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no A ver cuál es el tal ¿Cuándo se aplica la base y usted no se sella la base con polvo? No ¿No? No, porque yo me echo el... El airbrush No me gusta Que le quede así, que me da humectado Sí No me gusta que me quede así, que me da como un pastelito de poder de quince No No, no me gusta que me quede así No, no me gusta que me quede así Eso, como una diva ¿ Pero esto no me gusta? O sea, no me gusta Una tuita de Lancome Y ya, así es que me gustan a mi los labios naturales, las cosas naturales y sin mucho exceso. Bueno, hemos terminado todas las pezones naturales. ¿Qué le cambiaría? Yo nada. ¿Qué le cambiaría? No me gustó, el rubor le quedó bonito. Yo creo que la base o pondría un poquito más porque lo que usted hizo fue ponérmela y me la quitó. Pues pienso yo, me la quito mucho. A mí casi no me gusta. Sí. Estamos llegando. Estamos llegando al final de este video, me divertí mucho haciéndome maquillaje con mi mamá por primera vez. Y bueno, déjenos saber en los comentarios qué pensabas, si le gustó, qué fue lo que más le gustó. Obviamente ella no es experta en maquillaje, así que fue súper divertido y quisiera maquillar por primera vez. Y bueno, pues, gracias maquillaje por estar aquí conmigo. Sí. Con mucho amor. Los quiero, gracias por todo el cariño y no se les olvide suscribirse y nos vemos en mi próximo video. Chao. 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 Entonces... Es el tronco. Tengo una foto de los carcini